De Houston hasta Guerrero Vengo cantando un corrido Para hacerle un homenaje A un joven reconocido Giovanni Teran, señores Se adelantó en el camino Lo tengo muy bien presente Cuando la vida perdió En su trabajo se hallaba Fue alegre de corazón Sus familiares y amigos Lo recuerdan con dolor Conocido como el Ter Siempre alegre y muy sincero Giovanni junto a sus primos Una sangre de guerrero Donde hay gallitos muy finos Que no conocen el miedo En su trojona perrona Siempre alegre se paseaban Junto con sus camaradas Recorrían las carreteras Disfrutando de la vida Que al fin mundo ahí te quedas Adiós mis padres queridos Ahí se quedarán muy tristes Me avisaron de repente Que al cielo Que al cielo tengo que ir Eso es la ley de Diosito Y yo tengo que cumplir Adiós madrecita linda Siempre te llevo presente Los consejos de mi padre Los consejos de mi padre Los llevo siempre en mi mente De no dejarse de nadie Ni presumir de valiente Adiós todos mis amigos No se pongan a llorar Vivan la vida a su modo Y no dejen de tomar Que yo, Giovanni Terán Allá donde yo me encuentre Con ustedes voy a brindar